Es un momento lindo, un proyecto que comienza con mucha expectativa, con mucha esperanza de construir para Necochea una nueva oportunidad de progreso. Mi aporte es querer sumarme a esto desde mi lugar, de una persona de trabajo, honesta y que me gustó esta convocatoria justamente por eso, me sentí reflejada por la propuesta de Gonzalo y creo que la comunidad está esperando un cambio profundo y bueno, creo que es importante que nos sumemos, que cada vez gente con ganas de trabajo se vaya acercando también a la política que es el ámbito donde se pueden realizar los cambios. Y bueno, desde el Consejo Escolar ocuparnos de todo lo que tenga que ver con la educación desde otro ámbito, yo soy docente, si bien no desarrollaría mi tarea docente, sí ocuparme de la educación desde todo lo que hace a la educación, que la escuela, es importante que la escuela estén en condiciones, que reciba a sus alumnos y a los docentes de una manera cálida donde los chicos realmente puedan estudiar y los docentes puedan realizar su trabajo lo mejor posible. Bueno, mi trabajo sería desde ahí y bueno, desde... Usted no viene de la política partidaria tradicional, digamos. No, esta sería mi primera participación en política. ¿Su primera experiencia? Sí, mi primera experiencia. Y bueno, con mucha expectativa.